Continúan los atentados en el rural transporte público en la capital hondureña, por lo que el empresario Jorge Lanza hace un llamado a un paro nacional, ya que en lo que va del año alrededor de cuatro colaboradores han perdido la vida de forma violenta. No tenemos de dónde sacar más dinero para darles a estos grupos rebeldes o antisociales, y también no podemos seguir exponiendo la vida de nuestro personalidad y de nosotros mismos. Según miembros de la Fuerza Nacional de Transporte Público, las unidades no deben circular sin la respectiva presencia militar. Estamos resguardando lo que es la seguridad física de los conductores de la ruta de Tiloarque-Sosa y Tiloarque-La Esperanza. Por su parte, la población encuestada por el equipo de Notifides señala que no todas las unidades cuentan con el resguardo militar. He visto que en la mañana había unos policías en los buses que yo estaba transitando, pero sí miro más seguridad últimamente. Hoy en la mañana escuché que mataron a un conductor de buses. Imagínense, si ellos no tienen seguridad, ¿quién nos garantiza que nosotros nos van a tener, pues, como quien dice, seguridad en el transporte? Más de 250 millones de limpias se pagan al año por el cobro y la extorsión, apuntan los empresarios del transporte urbano. De igual manera, se unen que en 10 años más de 3.000 operadores del sector han perdido la vida de forma violenta. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Barlin Vázquez, les informó Josué Varela.